Bienvenido a un nuevo video de este canal Luis Moyano Viajando. Hoy les voy a mostrar la calle Corrientes, pero en la ciudad de Mar del Plata. En este momento estamos circulando por la costa y vamos a llegar a la diagonal Alberdi o 25 de Mayo. En esa rotonda que está a la izquierda, que se ve en el primer momento, ahí se empezó a hacer el puerto de la ciudad de Mar del Plata. En ese momento, obviamente, no era la ciudad de Mar del Plata. Pero ahí, bueno, Medellis fue el que puso ahí la parte, digamos, como una, si fuese así, una piedra fundamental en la ciudad de Mar del Plata. Recordemos que en ese momento, estoy hablando de 1850 aproximadamente, la ciudad era un saladero. Pasamos la avenida Pedro Luro y luego viene la Piatonal San Martín, habilitada e inaugurada en el año 1980. Saliendo de la Piatonal San Martín, la próxima calle es Rivadavia, la cual también en el verano, después de las 6 de la tarde, se hace piatonal. Solamente se deja el paso de los vehículos a las cocheras que están en dicha calle. Seguimos un poquito más y vamos a la calle Belgrano. La calle Belgrano, antiguamente, antes del COVID-19, 2020 para nosotros, la calle Belgrano pasaban todos los colectivos para retomar en la costa y después pasar por la dicha diagonal, la primera que vieron ustedes, que se llamaría un albergue. Desde el año 2020 se cambió la traza y los colectivos ya casi no entran en pleno centro, sino que lo hacen a través de la avenida Colón, que vamos a transitar en un ratito nada más. ¡Gracias! 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 No es una parte de las más nuevas, tampoco es de las más viejas, salvo la parte esa que yo les decía, que en la rotonda de Punta Iglesia, estaba ahí emplazado la piedra fundacional de lo que fue el puerto de la ciudad de Mar del Plata, en ese entonces no se llamaba así. Espero les haya gustado este video y nos estamos viendo en el próximo. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. ¡Chau, chau!